Y ser mujer en ámbitos tan arriesgados, por ejemplo el periodismo, es difícil, pero es posible. Así lo demuestran dos de nuestras compañeras quienes a diario trabajan para informar. Le presento la historia. Ella es Linda Rivera, una de las profesionales de TCS Noticias que todas las mañanas lleva información hasta sus hogares. Los salvadoreños celebran el hecho de que en Roma se estudia un milagro. Ya son siete años los que lleva ejerciendo el periodismo, una labor que aunque dice es sacrificada, le ha permitido crecer personal y profesionalmente, a pesar que es una profesión que tiene sus riesgos. Por supuesto que el periodismo me llena, es una profesión, un oficio maravilloso que te pone al servicio de las personas. Desde el momento que hay un hecho y tú debes de trasladarlo a la población tal cual, pues desde ahí empieza un gran desafío. Posiblemente su rostro no le parezca conocido. Su nombre es Beatriz Hueso, quien ejerce una labor que para muchos es considerada solo para hombres. Bueno, empecé desde el 2007 a ejercer esto como cámara, empezó como un servicio en una iglesia, después vi que eso me gustaba a mí. Empecé a meterme más de lleno, a estudiar, periodismo y todo eso. Entonces, así es como llegué también a los canales, en diferentes canales y ahora estoy acá en TCS Noticias. Pero ejercer el periodismo no las ha hecho exentas de tener experiencias tan bellas como ser madre. Este es el caso de Linda Rivera, que al solo mencionar el nombre de Sofía Gabriela, sus ojos se llenan de lágrimas, ya que es una bendición que llegó a su vida hace cuatro meses. Y solo mencionar su nombre, me acuerdo, me llena de mucha alegría. Es una bendición para su vida. Sin duda. Sin duda, mi pequeñita me ha venido a ser más feliz de lo que yo ya era con mi familia, en mi matrimonio, en mi profesión. Mi Sofíita me vino a cambiar la vida por completo, pero todo a mejor. Por otra parte, para Beatriz Hueso, pasar tiempo con su familia y con sus amigos no se puede dejar a un lado, puesto que son un pilar muy fuerte en su vida. Mi familia, gracias a mis compañeros, a mis jefes, gran apoyo que me han dado y me han brindado. Sin duda alguna, dos mujeres ejemplos de superación. Para TCS Noticias, José Cruz. Gracias. Gracias por ver el video.